Clarito lo pude ver acá que después de lo en la el paso que dio un paso mal dado no se fijó en lo que en lo que en lo que iba a ser dio ese mal paso y cayó al precipicio vamos a decirlo así ahora esta persona muy arrepentida así que te lo digo está bastante arrepentida y vas a ver pues como carta central la que viene por aquí una carta muy muy auspiciosa para ti así que vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas. Yo veo que a pesar de la cantidad de orcanos mayores que salieron acá es una lectura una una situación que bien puede resolverse en los buenos términos así que vamos a ver lo que nos dicen las cartas entonces. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a ver cómo están esas lecturas para el día de hoy para ti esto es una lectura diferente para el día de hoy. Una pirámide invertida ya te voy a explicar cómo es la situación acá que es a qué es lo que vamos a ver y antes que nada me gustaría pues que te hicieras una pregunta te vayas haciendo una preguntica a ver que te quiere contestar el libro mágico. Y al final de la lectura pues vamos a responderla yo veo aquí el libro y la pregunta la respuesta que salga esa sería quizás para ti o para quien le pueda resonar la respuesta. Vamos entonces a ver aquí cómo está esa persona del pasado del presente o alguien nuevo en tu vida alguien que tú estés conociendo alguien que tú veas que 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 podría podría estar allí en la onda contigo. Vamos a ver a alguien que te guste alguien que está en el presente ahorita contigo una persona del pasado vamos a ver pues tu persona especial tu persona de interés en todo caso. Vamos a ver la situación actual de esa persona para contigo cómo se ve cómo mira cómo cómo te ve a ti esa persona en este momento ahorita en el presente actualmente esté lejos de ti o no esté esté en tu cuciapón de la laguna o esté en el Japón. Pero vamos a ver cómo está esa persona para contigo y luego una evolución a ver a dónde podemos llegar. Ok así que las cuatro primeras cartas ya es un arcano mayor lo que viene por aquí. Muy bien aquí estoy notando arcano mayor y arcano mayor tenemos dos arcanos mayores de los lados una carta de copas y una carta de bastos pero las dos están invertidas. Bueno pero fíjate tú cómo son las cosas de la vida. Es una persona que quizás a lo mejor está ahora más que nunca está ahorita oye bien más que nunca equilibrada y sabe exactamente para dónde va y qué es lo que quiere. Ya quizás a lo mejor en un pasado hubo un equilibrio luego vino el desequilibrio para que haya la ruptura porque para que haya habido una ruptura no era porque ahí nos queremos tanto que nos vamos a separar. No tuvo que haber habido un cierto desequilibrio y justamente pues ahora con el pasar del tiempo quizás con la distancia quizás con la lejanía quizás con el silencio la frialdad la indiferencia. En todo caso esta persona empezó a entender y a comprender muchas cosas y fíjate tú que es nada más y nada menos que el arcano mayor de la justicia y eso habla e indica que es una persona que le ha tocado que la justicia le tocó la puerta. La justicia divina le tocó la puerta de alguna manera y probablemente esta persona haya tenido que pasar por también por su karma. Fíjate tú tanto que es así que esta persona de todas todas aunque no se ve en la relación contigo por ahora porque estamos viendo que no está en relación es una persona que tiene muchos recuerdos y tanto es así que esta persona se engancha. Una persona que no deja de pensarte una persona que no ha dejado de quizás ovacionarte visualizarte piensa mucho en ti todo el tiempo está en eso los recuerdos sabrá Dios cuántos recuerdos hubo acá en esta relación quizás cuántos recuerdos. A lo mejor puede ser que haya dejado contigo hijos también o puede ser que haya habido aquí un momento bastante fuerte entre ustedes que ha sido imposible de borrarlo de su mente y entonces claro mira eso aunado y unido a muchísimas cosas más pues te podrás imaginar toda la cantidad de sensaciones que hacen que esta persona no se pueda desenganchar. Es posible pues yo diría yo no voy a decir que sea una persona que está ahorita en el presente ni es alguien nuevo porque esta carta ya me lo está hablando entiende ya esta carta me está definiendo que verdaderamente no es una persona ni que está ahorita contigo contigo ahorita ni que es una persona nueva que está llegando para yo decirte esta persona no porque los recuerdos están recuerdos del pasado recuerdos tristes de un pasado alegre no y las otras cartas también me terminan de definir que esto es una persona que es del pasado ok vamos entonces aquí a ver ya que te digo no alguien que lo tiene muy claro. Yo no voy a decir que esta persona no lo estoy viendo al menos por acá lo que estoy viendo es el enganche energético que tiene contigo debido a que ya lo tiene muy claro y debido a que los recuerdos están allí no está contigo no está presente no está en la relación no está en la familia no está pero fíjate tú tanto es así que mira mira el 10 de copas aquí dos volteado los recuerdos de la familia los recuerdos de esa felicidad que hubo entre ustedes y que ya no la hay un recuerdo de que fueron muy felices ustedes en algún momento pero que lamentándolo mucho pues va desafortunadamente pues vamos a decirlo así esto se terminó pero es alguien que está muy pero muy enganchado mira las dos cartas de las dos cartas de arcanos mayores están como abrazando estas dos situaciones dos situaciones en la que esta persona no ha podido dejar de pensar cómo es posible cómo me pude haber ido o qué fue lo que pasó en esta situación o porque ahora esta infelicidad no me siento feliz lejos de esta persona o de ti precisamente esta este 10 de copas aparte de que engancha muchos recuerdos allí también este 10 de copas significa la no felicidad o sea lo contrario a la felicidad vamos a decir la tristeza que tiene esta persona al saber que no está contigo en la relación sin embargo está allí muy pendiente está como muy apegada vamos a ver entonces ahora que otra cosa más te dice ajá ya estoy viendo el porqué de esta situación esta persona tú sabes muy bien tú sabes muy bien que esta persona se tuvo que ir de tu vida porque hubo una infidelidad aquí hubo una traición alguien se puso se metió de por medio alguien o esta persona tu persona especial dejó involucrar a una tercera persona en la relación y ahí el detalle y ahí la gran tristeza que tiene esta persona y que la mandaron como quien dice para su casa tú la mandaste ya como decir anda para donde tu mamá ándate para tu casa no te quiero más acá y están fuera de la relación sin embargo está muy clara que eso 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 que cometió lo que merece es que lo que lo merecía para empezar y también es una persona que con el tiempo y dentro de poco quizás o yo diría como esta es una evolución quizás probablemente más tarde que temprano esta persona venga a pedirte perdón por lo que hizo lo reconoce lo reconoce fuertemente sabe que muy probablemente dentro de todas las posibilidades se está planteando la posibilidad de esta persona de que tú no quieras replantear nada de que tú no quieras materializar nada esta persona lo tiene claro sabe que si va a venir va a ser a su riesgo sin saber que puede pasar porque cometió una fechoría de este tipo y eso tú no se lo perdonaste fíjate de hecho aquí estoy viendo que esta persona no habla no dice nada no expresa nada no quiere hablar de nada pero sí que te lo digo que es una persona que lo que más desea en la vida es venir otra vez con ese carro otra vez a entrar en tu relación a entrar en tu vida mira dos tres cuatro cinco arcanos mayores y al final de cuentas yo te voy a decir al final de cuentas parece ser ya la energía global la energía global y final de estas de estas situación es que esto otra vez se va a volver a dar porque mirar la carta del nueve de copas una copa por aquí hay otra copa y aquí hay otra copa tres cartas de copas que han salido acá eso significa que aquí todavía hay sentimientos y vaya que si hay sentimientos lo que pasa es que esta personita se fue de viva se fue de viva la pepa de viva la hacha y quiso y cometió una fechoría por allí que fue descubierta muy probablemente y ahora ahora sí lo reconoce sabe que cometió el error y viene a pedirte disculpas y hablarte sobre esa situación eso te lo puedo dejar claro que tú no le quieras hablar o que tú no le quieras decir nada o que no se vea tan rápido esta esta vuelta necesita pensarla necesita ver por dónde se mete necesita saber qué va a ser necesita entender que si tú le dices que no va a entender sin embargo eso es lo que no quiere eso es lo que esta persona menos quiere que tú le vayas a dar una respuesta por lo tanto necesita pues entonces buscar la estrategia para una vuelta ahora qué pasó con esta persona pues ni pendiente puedes quedarte tranquilo tranquila no hay nada que ver con esa persona ahí se nota lo estoy sintiendo que es así esto fue un como decir esto fue un zafarrancho un tumbarrancho que vino de repente esto fue como una ilusión pasajera esto fue así como decir una una que te digo una una noche de copas no sé pero no te preocupes fíjate tú fantasmas del pasado se me voltearon dos cartas amor eterno fantasmas del pasado fantasmas del pasado esta persona con esta carta que estoy viendo por acá está sintiendo que verdaderamente los fantasmas tu fantasma el fantasma de tu de tu de tu sonrisa el fantasma de tu voz todo lo que tú quieras no lo ha podido olvidar fue un momento de un impase fue algo que no debió haber hecho y que lo reconoce vamos a estar claros y de paso al final del camino este sueño sale la realidad de una ilusión una ilusión que se hace definitivamente realidad ok así que esta es una ilusión que se hace realidad bien sea oye bien yo voy a poner varios escenarios bien sea porque tú dices yo no quiero nada yo sigo adelante estoy realizando algo que yo quería realizar desde hace tiempo alguna otra relación también o puede ser que esta realización de este sueño sea porque en el en el fondo en el fondo de tu corazón tú también quisiera que esto se diera y finalmente pues eso es lo que estás logrando estás viendo que hay la realización de ese sueño que tú tenías que quizás sea el sueño de que esta persona reconsidere y que regrese que regrese verdaderamente arrepentida así que ahí te dejo es un amor eterno muy probablemente esto sea un amor de esos que que difícilmente se puedan terminar que pase lo que pase esta relación se tendría que volver a dar vamos a decirlo así y veo aquí con muchísima digamos con muchísima decisión con muchísima digamos con el camino bien abierto esta persona viene a buscarte olvídate aquí se ve esta es la evolución lógicamente viene más que nada esta es la carta central a pedir perdón esta es la carta central ojo con eso vamos pues entonces para finalizar cuál sería la respuesta que te tendría que dar el libro mágico después de la que te hayas hecho mantener la esperanza sea en el sentido que te hayas hecho la pregunta sea sobre esto sea sobre cualquier otra cosa sea sobre trabajo sea sobre salud sea sobre resolver un problema económico mantén la esperanza que bonito así que ahí te voy dejando pues con esta lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo así que vamos a ver vamos a esperar resultados nos vemos bye bye